El grupo de manejo de emergencias está realizando rondas preventivas en las costas de Camuy luego de que ocurrieran avistamientos de cuatro manatíes en una de las playas de la zona, como se observa en ese vídeo que circula en las redes sociales. Entre los cuatro manatíes había uno que tenía varias líneas de hilo de pescar enredadas en una de las aletas. Inmediatamente nos comunicamos con el área de la marítima del cuerpo de recursos naturales, inmediatamente con el área de las biólogas de recursos naturales. Inmediatamente ayer estuvimos a la vigilancia, no pudimos observarlo. Hoy durante la mañana también hemos estado pendientes, monitoreando la costa. No hemos podido observarlo, es nuestro interés poder identificar nuevamente, ya que merita poder liberarla de esas líneas de pescar. Según Román, se recibieron varias llamadas de personas que divisaron manatíes a orillas de la playa Peñón Amador. Yo estaba acá en la arena y vi como que una mancha negra, estaba con un amigo mío. Entonces vi algo raro y nosotros desde allá bajábamos para acá. Bueno, no queríamos meternos al agua, pero el que era. Tuvimos como que con el shock de que ten cuidado, por el momento se pegaban y como que tranquilos. El manatí lastimado se había divisado anteriormente en diciembre del año pasado en la playa Crash Boat de Aguadilla. En caso de que se rescate a este manatí herido, se llevaría hasta la Universidad Interamericana de Bayamón, al Centro de Conservación de Manatíes, ya que el Zoológico de Mayagüez no está en condiciones para atender estos casos. El cuerpo de recursos naturales estuvo pendiente para poder hacer rescate, en ese momento no se pudo hacer. Y desde diciembre, hoy que logramos, en estos días de esta semana, hemos podido lograr nuevamente ver el manatí en las costas de Camuy. Una de las aletas tiene varias líneas de pescar, que esa es la preocupación nuestra. Sabemos que si no logramos inmediatamente liberar esas líneas, van a haber otras consecuencias, lo cual soltamos, ¿verdad? Si pueden observarlo inmediatamente, nos indiquen para poder lograr hacer rescate para liberar esas líneas. Precisamente, estos son los meses de reproducción de estos mamíferos y se les recomienda a la ciudadanía no acercarse y comunicarse con las oficinas de manejo de emergencias para hacer el rescate, en conjunto con recursos naturales. Para Noticias Vole 12, Nidia González y Frankie González.